Digamos que Iberoamérica tiene más o menos ganada la batalla de la producción. A lo largo de muchos años logramos un sistema de producción cinematográfica que articula fuentes privadas con políticas activas de fomento estatales, subsidios, créditos y cuotas de pantalla, no en todos los países, para nuestros productos culturales. El problema grave que tenemos todavía en toda nuestra región es el problema de la exhibición en cine, en televisión y la distribución. Porque tenemos casi todas las pantallas de cine y de televisión bloqueadas para nuestros productos.